Bueno, o sea, con un poquito, como ha dicho el partido, un poquito... Ah, de sumir, jodidos, jodidos por el resultado y por los resultados que se habían dado, porque podíamos haber recortado un poco más la ilusión que teníamos, o que tenemos, ¿no? Por supuesto, de estar arriba, y bueno, partido difícil, complicado, yo creo que el cambio de campo nosotros no nos da beneficio en absoluto, y bueno, se notó eso, pero más allá de todo, a los jugadores no se les puede reprochar nada, porque se dejaron la vida, y por momentos hasta jugaron bien, así que yo estoy contento por los chicos, por el esfuerzo que hicieron todos, y no por el resultado, porque creo que el que tratamos de jugar, el que tratamos de ganar partidos, siempre fue con nosotros. ¿Y ahora qué? Quizás estos dos puntos son los primeros que se pierden con gravedad, porque el punto de Cabonera se hubiera hecho bueno cagando aquí. Sí, sí, pero bueno, esto seguimos, se ve que la de la pierda en casa, es decir, está todo tan parejo, hoy yo fui a ver Santa Fe-Baza, y el Baza ganó con un solo tiro de portería, 0-1, está todo muy parejo, está todo muy difícil, muy complicado, y nosotros lo peor que tenemos es que no podemos ni empatar, porque no descontamos, es decir, hace cinco partidos que no perdemos, y estamos cinco puntos desde el cuarto, es decir, que está un panorama complicado, pero yo tengo muchísima fe que vamos a seguir para adelante, y que el equipo va a arrancar a lo mío que él. ¿Realmente estaba tan mal ese nuevo Madrid como para haber hecho este cambio? Oscar Mena tuvo importancia, tuvo que decir en esa decisión. No, no, a mí me preguntaron en caso de Juvio si se podía cambiar el campo, por el tema de que estaba mal, lo comenté con los jugadores, y cuando vinimos al entrenamiento el campo estaba cambiado. Eso es, era real, yo dije que sí, si el campo va a estar malo, sí, pero estamos viendo qué pasa la semana, y el campo siempre está mal. No es que, yo desde que estoy acá, ningún día estuvo bien el campo. Entonces, si el campo no está bien, yo siempre quiero jugar en el campo mío, yo quiero jugar en mi casa, eso lo tengo clarísimo, más, esto es el equipo que viene de jugar en el set oficial. Pero bueno, ya está, no, tampoco hicimos demasiado expulsa al campo, el partido se ganó porque no hicimos los méritos para ganar, y punto. ¿Qué faltó hoy, usted? Yo creo que nos faltó un poco más de resto físico al final del partido, porque en el primer tiempo, después del contesto, yo creo que racionamos y jugamos bien y creamos situaciones, creo que nos faltó un poco más de resto, por el momento el equipo jugó bien, pero bueno, me está faltando un poquito de, yo creo que de fondo físico, para llegar un poquito más entero a los últimos metros del campo, porque creo que eso es lo que nos está faltando. Después del equipo, lo que se brinda y lo que se entrega, no tengo que decir nada, pero yo tengo que felicitarlo, porque todos los chicos están todos muertos, el clima de victorio es de tristeza, de desazón, por la alegría que tenemos todos de llegar más arriba, pero bueno, que el medio no dé por muerto, porque estábamos muertos el día del par y ya resucitamos, y ahora vamos a resucitar otra vez, y vamos a dar una alegría en base, seguro. ¿Sabes un cambio importante en la segunda parte? ¿No tiraste a Juanmi a la derecha y Sergio detrás de Peléjín, que intentaba buscar? No, porque Sergio en el primer tiempo, todas las veces que se metió por dentro, me daba más fútbol y me daba llegada con Juanmi por fuera, entonces preferí con eso, porque Sergio en esa posición estaba jugando muy bien, en el primer tiempo, entonces digo, ¿para qué tenerlo volcado a la derecha si se me va a tirar para el medio? Se tira para el medio directamente, y que Juanmi me haga la función de falso interior derecho, porque no lo teníamos, y bueno, por racha salió bien, por racha salió mal, pero pobre Juanmi, jugó en una posición que no era de él, y sin embargo el tiempo dio la carga, y creo que tuvo la situación más clara hace unos tiempos, la tuvo él y fabricada pura exclusivamente por él. ¿Hemos podido acusar las bajas? No, 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 Luis lo hizo muy bien, Rafa Fernández también en la verdad que hizo un partido bueno, no, no, yo las bajas no, porque si hay una plantilla de 21 jugadores, es como que uno está supeditado solamente a 11, y esto no es así, acá somos 21, y cualquiera puede jugar, y todo el que juega da la cara, y que se brinda por entero por este equipo, entonces las bajas no me interesa. En los caminos tuviste muchas dudas, porque tenés que debutar uno de los dos chavales nuevos, ¿no? No, no, porque veía que Patricio yo me estaba preguntando cuánto faltaba, que sí, sí, toma de que estaba cansado, José Vega había hecho una semana muy buena, muy buena, y Sergio Vega que se me estaba quedando, y Lorenzo yo creo que es un jugador muy importante para este equipo, por eso, por eso los puse, pero bueno, también los chicos no se le puede pedir demasiado, jugadores que entran 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos, yo a veces más un embarque para ellos que un cambio en sí, por lo tanto no tengo que nada decir, el chico al contrario, sí, pedirle disculpas por haber jugado pocos minutos, pero yo creo que el equipo estaba jugando bien, pero se fue quedando, se fue quedando, y por eso se los cambio. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!